¿Qué es la red compartida? Diversas empresas podrán usar esta red para llevar servicios de telecomunicaciones a zonas apartadas y se espera que beneficie a más de 40 millones de personas que actualmente no tienen esos servicios. Hasta allí todo suena muy bien, pero el reto es grande, pues la red requiere de inversiones de hasta 7 mil millones de dólares y se trata de un proyecto de largo plazo cuyo objetivo final es beneficiar a las personas. Veremos si se cumple.